Si insistes, si tocas, si pides, yo te garantizo que yo te lo voy a dar. Le doy un aplauso al Señor. Hay alguien aquí que va a insistir por algo. Hay algo que tienes en la vida pública. Hay algo que no se te ha dado. No ha sido el diablo. Ha sido Dios. Porque Dios te está entrenando. Te está entrenando para lo que viene. Hay algo glorioso que viene. Dile gracias Señor. Dile que este lado asciende en oración y asciende en guerra. Denle un aplauso.